Dame tu cumbia, dame tu coro, dame tu pericumbe Con tus mujeres bonitas, con tus paisajes preciosos Con tu agua ardiente sabroso, quiero gozar en Colombia Dame tu cumbia, dame tu coro, dame tu pericumbe Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu pericumbe Echa un pasito pa'lante, dale sabor al montuno Caliente como ninguno, para que goce bastante Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu pericumbe Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu pericumbe Dame tu cumbia, 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 dame tu pericumbe Dame tu gumbia, dame tu porro Dame tu merecumbe, dame tu gumbia, dame tu porro Dame tu merecumbe, con el calor de tus costas Y el suelo de tus mujeres, no hay en el mundo placeres Como en tu tierra preciosa Dame tu gumbia, dame tu porro Dame tu merecumbe, dame tu gumbia, dame tu porro Dame tu merecumbe, me conecta de respiro Colombia de mis amores, caliente de homo de flores De tu tierra tan divina Dame tu gumbia, dame tu porro Dame tu merecumbe, dame tu gumbia, dame tu porro Dame tu merecumbe, Colombia